y niñas asisten a aprender materias y educarse, sino que también muchos de ellos asisten para comer, ya sean los comedores escolares con las copas de leche, y es responsabilidad del gobierno, y vía una ley se ha reglamentado cómo hay que actualizar esos montos, enviar dinero para que eso sea posible. Sabemos que desde la pandemia para acá han aumentado considerablemente la cantidad de chicos y chicas que están comiendo en las escuelas, y muchos de ellos son la única posibilidad que tienen de comer un plato de comida al día, muchas veces es en estas instituciones, y también sabemos por la propia comunidad educativa y por gremios que han hecho insistentes reclamos y publicaciones de información que el gobierno no estaría cumpliendo en tiempo y forma en general, ya desde hace varios años con el monto que se debe enviar, hoy tenemos constancia por lo que nos cuentan y por lo que conocemos en el territorio, recorriendo las escuelas, que solo estarían destinando 125 pesos para un plato de comida, y la verdad que bueno, cuesta imaginar en una Argentina donde según los datos de UNICEF de febrero tenemos dos de cada tres niños en la pobreza, tenemos un contexto inflacionario, bastante excepcional que coloca a todo el mundo en una situación complicada, cuesta pensar que alguien puede comer con 125 pesos al día, por eso estamos pidiendo explicaciones e información, y también solicitando al gobierno que revea las partidas para poder darle la mejor atención a nuestros niños, no solo en términos educativos, sino también en términos de asistencia alimentaria. Estuve siguiendo un poquito este tema en los medios a partir de que vos lo pusiste en agenda, Giselle, y la respuesta que me encontré por parte del gobierno provincial es, bueno, durante el gobierno socialista en el año 2013-2014, más o menos, si uno tiene en cuenta la variación, etc., ustedes hacían lo mismo. Bueno, en primer lugar decir que no, que bajo ninguna circunstancia hacíamos lo mismo, porque siempre ajustamos esos índices por encima del índice de precios al consumidor, incluso en el último año de la gestión de Miguel Lipschitz, lo superamos ampliamente con esos montos, lo que además creo que, bueno, además está decir que lo que sucedía hace una década atrás, en términos del contexto económico, político y social en la provincia, es muy distinto de lo que está pasando hoy. Yo te mencionaba las cifras de UNICEF, del informe que se dio a conocer en Argentina, porque estamos en una situación realmente crítica y excepcional, desde que llegó la pandemia, vos sabés muy bien que muchísimos argentinos no tienen un plato de comida en su mesa, y están atravesando una situación crítica, mucho peor que la que se ha atravesado en otros contextos, y también sabemos que lo que es distinto a lo que sucedía antes en la provincia de Santa Fe, son los recursos con los que cuenta este gobierno. Es un gobierno que propios funcionarios han declarado que han tenido superávit de 32.000 millones de pesos en el año 2022, es decir, en una provincia donde hay hambre, donde hay crisis, donde hay desempleo y donde hay necesidades, el gobierno le sobra la plata. Esto para nosotros habla claramente de una lejanía con el territorio y con los problemas de la gente, porque donde hay una realidad, donde la gente pasa hambre y pasa necesidades, pero a los gobiernos le sobra el dinero, evidentemente estamos haciendo algo mal, y esa es la situación que atraviesa hoy la provincia de Santa Fe. No solo en una crisis de Argentina totalmente excepcional, crítica y aguda post-pandemia y en esta circunstancia y en este año, sino que además con un gobierno que tiene recursos extraordinarios respecto de cualquier otra gestión que haya pasado previamente por el gobierno, no solo por los presupuestos que hemos aprobado y por las posibilidades de disponer de ellos con facultades extraordinarias, porque este gobierno la legislatura le ha otorgado recursos extraordinarios y facultades extraordinarias que nunca han tenido otros gobiernos anteriormente, sino que además sabemos que ellos mismos están blanqueando un superávit de 32.000 millones de pesos en las arcas del Estado en el 2022, y también sabemos que tienen más de 127.000 millones de pesos guardados en cuentas bancarias en plazos fijos, acumulando intereses y acumulando capital sin ser destinados a mejorar, por ejemplo, los salarios de los docentes que tuvieron que hacer seis semanas de paro, porque no podían, bajo ninguna circunstancia con el monto salarial que el gobierno ofrecía, ganarle a la inflación, un gobierno que además eliminó la cláusula gatillo, que era la única posibilidad que contaban los trabajadores de la educación, de que se actualice permanentemente su salario a la situación inflacionaria. Así que bueno, sobran los argumentos, los números, hasta incluso la propia información oficial para dar cuenta de que bajo ninguna circunstancia este gobierno gestiona la política educativa de la misma manera que lo hizo el Frente Progresista. ¿Cuál es el camino legal, formal, para actualizar este monto irrisorio? Vos lo mencionás, Giselle, de 125 pesos por persona, por chiquito, para los comedores escolares. Bueno, nosotros tenemos una ley vigente en la provincia que establece una actualización trimestral. Nosotros tenemos proyectos de ley en la Cámara de Diputados actualmente que siguen estando en discusión para ver si esa ley también se vuelve a modificar. Es una de las herramientas que tenemos, pero acá lo que nosotros estamos apelando es fundamentalmente a la sensibilidad y a la responsabilidad política de este gobierno, que es quien debe conducir los destinos de la provincia, que es quien debe asegurar una educación y una gestión educativa de calidad, que hoy no vemos, no solo por la situación de subejecución presupuestaria que ha sido una constante para este gobierno, por los paros docentes que ha sido una constante con este gobierno, sino también por la baja inversión en infraestructura, a la que estamos acostumbrados a ver cada vez que visitamos una escuela, y por la nula capacidad de este gobierno de tomar decisiones. Ahora, en estas semanas, estuve hablando mucho de lo que implica esta ola de calor en términos de la posibilidad de garantizar la educación de calidad dentro de las aulas, y el gobernador ha tenido nada más y nada menos que la decisión de no tomar ninguna decisión y de trasladarle totalmente la responsabilidad a los directivos, como también todos los días le trasladan la responsabilidad a los economatos de las escuelas de ver cómo hacen para garantizar un plato de comida con 125 pesos en una provincia donde cualquier ciudadano que nos escucha sabe que no hay forma de garantizar una educación nutritiva y de calidad a un niño o niña en etapa de crecimiento con esos recursos. Esperamos que el gobierno pueda comprender la sensibilidad de este momento, pueda comprender las necesidades y deje de ahorrar recursos económicos para la campaña política a costa de la situación de necesidad que viven un montón de santas vecinos. Creemos que todavía quedan nueve meses de gobierno y que todos los problemas que tenemos hoy hay que pensarlos, no solo para resolverlos ahora, sino también para los próximos cuatro años de gestión del gobierno, que le toque asumir los destinos de la provincia. Así que, bueno, a disposición de este gobierno una vez más para poder aportar lo que creamos necesario. Sé que rever leyes lo podremos hacer, pero acá estamos hablando de un gobierno al que le sobran los recursos y le falta la empatía y la sensibilidad. Giselle, ya que estamos en tema de educación, te pregunto personalmente si querés tu opinión sobre este nuevo sistema de no repitencia que se está aplicando voluntariamente en varias escuelas secundarias. Bueno, nosotros lo hemos dicho en su momento cuando estas decisiones salieron mediante una circular comunicada de la noche a la mañana a toda la comunidad educativa. Nos hemos cansado de decirlo durante tres años y medio, incluso presentando proyectos al respecto. Creemos que la política educativa de Santa Fe, que siempre fue un ejemplo para la provincia en la Argentina, debería realmente empezar a trabajarse con un plan concreto. Sabemos que han pasado tres años y pico de este gobierno sin un plan educativo, sin un diálogo con la comunidad, sin un diálogo con los directivos y los docentes. Lo mencionaba con el ejemplo de la hora de calor. El gobierno no toma decisiones y le dice a los directivos que hagan lo que pueden. La verdad que acá no estamos hablando solamente de hacer lo que los chicos puedan soportar, sino que también estamos hablando de las condiciones de trabajo en las que transitan los docentes, los directivos, los trabajadores de la educación, su cotidianidad. Así que creemos que esta medida, con la ola de calor, esa medida que se tomó sobre la repitencia, una vez más da cuenta de un gobierno que tiene una gestión alejada de la gente, que no trabaja en conjunto con la comunidad educativa, que no reconoce las necesidades ni legitima a los actores que están todos los días haciendo un esfuerzo grande en las escuelas, y la de la no repitencia fue una decisión más en ese contexto. Una decisión inconsulta, una decisión no trabajada colectivamente con la comunidad educativa, y que eso no tiene una consecuencia menor. Tiene una consecuencia muy importante, que es que después las personas que tienen que acatar y llevar adelante esto en las instituciones, son las que están en desacuerdo con las decisiones de política educativa que toma el gobierno, y las que no ven condiciones en el territorio ni en las instituciones para poder asegurar eso que les están pidiendo. Genera muchos problemas, muchos inconvenientes, y indistintamente de si es del todo bien o del todo desacertado, la repitencia o no, lo que nosotros cuestionamos sobre todo es que son medidas parche que se toman sobre la marcha para resolver problemas en el momento, que tienen que ver muchas veces, da la sensación, tienen que ver más con dibujar las estadísticas de política educativa de este gobierno, que no tiene información oficial publicada y que no cumple con lo que demanda la ley en términos de información pública, que compensar verdaderamente un plan donde recuperemos a los chicos que abandonaron, donde pensemos en la inclusión de los niños que hoy no tienen una salida, una oportunidad ni una salida a esta situación crítica en términos sociales. Bueno, ejemplos sobran, creemos que esa fue una más de tantas otras. Giselle, como siempre te agradecemos el contacto y vamos a seguir charlando pronto. Bueno, gracias a ustedes por permitirnos la posibilidad de contarle a los ciudadanos y ciudadanas lo que trabajamos y lo que hacemos desde la legislatura, y para poder visibilizar esto, que es nada más y nada menos que un reclamo que tiene que ver con garantizarle a nuestros niños y niñas educación de calidad y, por supuesto, para eso es fundamental que puedan comer. Gracias, Andrés, y seguimos hablando cuando quieran. Un abrazo, chau, chau.